¿Soy tan feliz? Me encanta eso de ser una casamentera celestina. Debería tener mi propio negocio de a wedding planner. ¿Se puede saber por qué me hiciste eso? Odio a esa Fernanda, la odio. ¿Qué pasó? En realidad odio a toda su familia. Por su culpa, mamá, pasé la vergüenza más horrible de mi vida. ¿Qué te hicieron, Grace? No, pero primero me tengo que sacar esta cosa que apesta. Es una cochinada. No sé, la voy a tirar, la voy a botar a la basura, la voy a quemar mejor. ¿Por qué, hija? Y me encuentro con la fiojosa del frente, paseando con mi conjunto. ¡Y con mis botas! ¡Oh, my! ¿Eso quiere decir que te robaste? Mamá, no te hagas porque sabes perfectamente por qué la tipita esa tenía mi ropa. ¡Tú se la regalaste a su tía! ¿A ver, yo? Mamá, ¿cómo se te ocurrió regalarle algo mío a la ballena bailarina del frente? Sí, Nicolás bajó con el regalo envuelto. ¿No sabíamos que era tuyo? ¿Nicolás? Espera, 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 espera. ¿Me estás diciendo que Fernanda le armó un escándalo a Grace cuando la vio con su ropa puesta? ¿Y qué cara puso la enana? ¡Ja, ja, 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 ja. Eres despreciable. ¿No? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah, mierda! ¡Fernanda! ¿Por qué le mandaste mi ropa a la tipita esa? ¡Ay! ¡Fernanda, era una broma! ¡Era una broma con... ...con sabor de venganza! ¡Eso es por todo lo que me has hecho! ¡Ay, métete conmigo, pero no con mi ropa! ¡Mi mierda! ¡Tú no escarmientas, no! ¡Estúpido! ¡No! ¡Basta! ¡Ay! ¡Basta!